¡Gracias! 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 Amén. 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 La palabra es más bonita, si yo canto y cantar aquí junto con nosotros, les y cantar, yo tengo la letra dentro de mi vida, dentro de mi casa, sana mi herida, la palabra es grande, yo tengo que llamar a Señor, y llegar a ser que me llaman, ya es verdad, lo reflejaré su mes de amor. De forma aquí, nos que llamamos a Mercedes, la cumpleaña ayer, marcha, marcha para bien, nos espera que disfruta, Mercedes, nos espera también que ahora aquí le vota guacnos, y nos deseamos toda clase de bendición, para vos sigues que es buen trabajo, que es un corazón grande que vos tenés para que otro rende, nos deseamos amor, felicidad, salud, todo lo que es bueno. Mercedes, sigue así aquí. Nos vamos a seguir con el programa, nos vamos a seguir con un par de comercial, entonces esto es back, con educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!